Faltan pocos días, los esperamos en Tokio. Los esperamos en Tokio. Arriba Perú. Vamos chicos, ustedes pueden. Los esperamos en Tokio, mucho éxito. Bueno, a todos los atletas peruanos, bienvenidos a Tokio. Esperemos que les vaya muy bien. Suerte. Bienvenidos a Pum. Vamos muchachos, si se puede. Bienvenidos a Japón, los esperamos. Los esperamos en Tokio. Siempre Perú. Arriba Perú. Bienvenidos a Tokio Olimpícico 2020. Espero que todos los participen. Te esperas.